Estamos de regreso, nos visita el alcalde de Irapuato, Sixto Cetina, a un día de presentar su segundo informe de gobierno. Gracias, Sixto. Sé que debes estar ahorita en momentos ahí de preparativos intensos. Así es, preparando en todo, Arnoldo. Muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Y contento ya de poder llegar a este segundo informe de gobierno, donde estaremos dándole a conocer a la ciudadanía, recapitulando lo que se ha logrado en este tiempo, cuáles son aquellos proyectos que ya se finalizaron, cuáles se están iniciando, cuáles se están por iniciar, pero sobre todo que vienen cosas muy importantes para Irapuato. A ver, hablando primero de lo ya logrado. Dicen que el segundo año es año de consolidación, que es cuando los alcaldes logran despejar un poco incógnitas del arranque y no meterse todavía en las grillas de la recta final con elecciones y eso encima. Este año, ¿qué cuentas vas a entregar a los Irapuatenses de cosas que ya puedan significar un avance en la ciudad, en su desarrollo, en su mejoría de vida? Como dices, el primer año es el año donde armas todo, que luego dices en el primer informe, que, híjole, qué mal le pongo todavía de las cosas que se pueden hacer, pero hoy en ese segundo llegamos ya muy fuertes en ello. Y si me permites empezar con uno que es, yo lo he dicho, aquel que beneficia más directamente al ciudadano, y es precisamente que nos comprometimos a hacer el gobierno que más calles pavimenta en la historia de Irapuato, y lo estamos logrando. ¿Gestionaste recursos para eso primero? Sí, gestionamos. Que no venían en el presupuesto normal. Así es, gestionamos los primeros y los segundos los pedimos en préstamo porque las reglas de operación no permitían ejecutar las obras, pero que bueno, hoy estamos apostando a que en mi gobierno se van a pavimentar cuando menos 225 calles, que estarán beneficiando a miles de Irapuatenses, que les va a cambiar completamente su vida, ahora sí que para siempre, y por lo tanto, esa fue una apuesta que tuvimos en este gobierno. Pero no solo este tipo de obras chicas, por llamarlas en cuestión de alto impacto, también aquellas obras de alto impacto que van a beneficiar, una de ellas, por ejemplo, lo que se le conoce como el Puente Floresta, un puente que está en el sur de la ciudad de Arnozlo, donde después del puente viven miles de familias, hay muchas colonias, comunidades, y que todos los días se enfrentaban ante la inseguridad de caminar entre los vehículos, ante el tema de más de 30 minutos, 45 minutos en tu carro para tratar de atravesarlo, y que este puente que hoy es de un carril, o mejor uno de vuelta, se estará convirtiendo en un puente de seis carriles, tres de vuelta, que vendrán a cambiar completamente el rumbo de esta ciudad, y que mucha gente será beneficiada, o también algunas otras obras importantes, como lo es la ampliación de Mariano J. García, en sus tramos, uno que ya está por finalizarse esta semana, otro más que acabamos de iniciar la semana pasada, o la calle Santo Domingo, que es una gran avenida que conectará de Héroe de Nacosari a División del Norte, en fin, varias obras, los accesos a la ciudad, como el de Salamanca y el de Pueblo Nuevo, esos dos accesos que estamos modernizando también con… Más dignos. Más dignos. Sí, más dignos, con más carriles y con todo eso. Irapuato tiene un problema con su traza urbana, sobre todo en la parte histórica, en la parte, digamos, más vieja de la ciudad. ¿Estas obras impactan de alguna manera? ¿Le dan una mejor traza a Irapuato? Claro, sin duda alguna, van a ayudar en mucho, tan solo para el tema del flujo vehicular, más allá de muchas, esperemos pronto poder ya lograr el cuarto cinturón vial, que también vendrá a darle a Irapuato un nuevo rostro, desarrollo, vendrá a traerle varias cosas importantes y también el tema del tráfico vehicular, porque será una arteria más para poder transitar. Así que por eso te digo, ese tipo de acciones que estoy mencionando son obras, son caminos que van a ayudar. En caminos rurales, por ejemplo, con el gobierno del Estado, hay dos caminos importantes, con un monto de más o menos 40 millones de pesos que se están haciendo, la calle, por ejemplo, también madrileña, que no solo beneficiará a los vecinos de Los Olivos, sino que también es la que nos va a comunicar aquella petición que los irapuatenses tanto teníamos, que era el hospital materno infantil, que esperemos pronto ya se esté inaugurando, y que con estas calles que estuvimos haciendo alrededor del hospital, podremos hacer que los irapuatenses tengan una, ahora sí que mejor comunicación. Pero forma parte de un aspecto integral. Sí, todo forma parte de un aspecto integral. También hay otros temas que se han estado trabajando, como por ejemplo, hay datos de que hace más de 100 años se pensó que irapuato contara algún día con un teatro, un teatro que venga a cubrir esa demanda cultural. Fueron muchos años, lo digo con mucho respeto, de promesas. Nosotros quisimos dejar de que esto fuera solo una promesa y que fuera una realidad, y una realidad que el día de mañana vamos a estar viviendo los irapuatenses. Ya se están terminando los trabajos del desmantelamiento, de todo lo que es la demolición, y estaremos en dos, tres semanas aproximadamente iniciando ya como tal la obra del Teatro de la Ciudad. Y que el día de mañana, cuando esté lista, estamos hablando de un teatro con 744 butacas, con espacio para gente con discapacidad, con un escenario de 217 metros cuadrados más o menos, con una fosa para la orquesta, y con todo ello para poder tener un teatro de primer nivel en un lugar muy importante, el corazón de Irapuato, que es el centro histórico. Ya se despejaron todos los problemas que había... Todos los problemas que podía haber tenido se lograron, como cualquier obra de tal magnitud tiene complicaciones, mismas que han sido superadas, y que estaremos en poco tiempo iniciándolo. ¿Inversión estatal, federal y municipal? En el caso del teatro es de los tres, la federación, el Estado, también el municipio. En algunos otros casos es únicamente del Estado y municipio, en algunos del puro municipio, o también otros del puro Estado, pero seguiremos gestionando todo este tramo que queda del gobierno para poder continuar con obras que sigan transformando la realidad y la imagen de Irapuato. ¿Ya te veríamos ahí rindiendo tu tercer informe de gobierno, alcalde, o todavía queda en proceso esta obra? Me verán rindiendo mi tercer informe de gobierno y los días que recen de mi gobierno a ese último momento estaré. Yo me comprometí a que... ¿Pero ya en este teatro, te preguntaba? Ah, no, hombre, lo estaremos inaugurando antes del tercer informe sin problema. Es más, no se tiene considerado que es el tercer informe aquel con el que se inaugura este teatro. Si así tiene que ser, bueno, será, pero realmente no es esa la intención. Espero meses antes de ello poder estar con mi esposa y con mi hijo en la inauguración de este teatro de la ciudad. Muy bien, bueno, sí que mucha falta que le decir a Irapuato. Un crecimiento homogéneo en muchas de sus áreas, ¿no? Vemos una ciudad muy moderna en algunas de sus partes y rezagos en otras. Lo que se ha venido en las últimas semanas y meses debatiendo también es el tema de la seguridad. Hiciste cambios en la policía. ¿Cómo están las cosas ahí en este momento? Bueno, en el tema de seguridad podemos hablar de varios avances. Ejemplo, acabamos de adquirir y ya están en funcionamiento 50 nuevas patrullas, 18 nuevas motocicletas. Ya entró en funcionamiento hace un mes más o menos en la estación poniente de la ciudad. Tenemos más de 113 nuevos policías en las calles trabajando. Tenemos detenciones, tenemos varios hechos. Sin embargo, el tema de la seguridad es el tema que más nos preocupa seguramente a todos los alcaldes de este país. La situación en México no es la mejor y hoy cualquier municipio del país vive esta problemática. En Irapuato, si bien es cierto, no se viven aquellos hechos que en muchos lugares del estado del país se viven. En Irapuato nos preocupa y nos duele hoy el tema de aquel cadenero, el tema del que cristalea, el tema del que arranca la bolsa de la señora, el robo a casa o el robo a negocios. Son los temas de los cuales, Arnoldo, estaré poniendo mayor énfasis en lo personal en ese tercer año de gobierno. Estaré al frente de la revisión de estrategias y de todo ello para poder mejorar. Porque realmente, insisto, el tema de seguridad, si bien, como lo decía ahorita, no es tan preocupante como en otros lugares, que no quiere decir que no lo sea, pero no es tanto como en otros lugares, esa característica de la seguridad ha sido algo que ha hecho que las empresas volteen a Irapuato y quieran invertir. Y por lo cual, donde en algún momento se pierda esto positivo que pudiera tener el municipio, pues en ese momento se nos empezará a complicar todo en lo general. Vamos a hablar ahorita de esas empresas, porque creo que hay noticias importantes ahí. Pero tu policía ya se encuentra depurada, los exámenes de control de confianza, esa parte ya está saneada. ¿Tú le entregarás a la próxima administración una policía distinta a la que recibiste? Sin duda, lo que dices. También el 99.5% de los policías tienen las pruebas de control ya realizadas, los que no las han acreditado se han estado dando de baja, los que sí siguen como tal como policías. Pero una realidad hoy que hay bien importante es como uno como gobierno, hablando del caso de Irapuato, prepara y prepara elementos para poder tener en las calles, como te digo, pero que muchas veces no se ha logrado el poder incrementar el número de policías. No es por un tema económico para las plazas, es porque con ellas has tenido que sustituir a aquellos que han tenido que salir de la academia. Y habrá quien dice, es que hay que meter a más. Pues sí, no se trata de que metamos a todos, se trata de que realmente metamos depurada esa lista para que los policías que preparemos, en los que se gaste para preparar, son los que el día de mañana van a poder seguir como elementos en la calle cuidando a la ciudad. Por lo cual, insisto, es un tema muy complejo y yo también lo puedo decir, Irapuato no necesita mesías que crean que ellos son los que van a poder solucionar el tema de seguridad. El tema de seguridad es de las dos partes, es del gobierno y de la sociedad, porque, por ejemplo, hay gente que dice el tema de seguridad viéndolo como un tema de policía, pero también es un tema que hay que verlo como tema de familia, es un tema que hay que verlo como parte de valores en el hogar, es un tema que hay que ver de parte de educación en la escuela, es un tema que se tiene que ver desde muchos ámbitos, porque el niño que hoy está haciendo en la actualidad cosas no buenas, seguramente son los que el día de mañana van a ser los delincuentes que hay en la ciudad. Leímos con preocupación, porque puede ser ambivalente el significado de la llegada de la Gendarmería a Irapuato. ¿Por qué Irapuato? Digo, que bueno que haya más elementos, pero también dices, hay un foco rojo. No, yo creo que al final, y lo he comentado varias veces y con ellos mismos, Irapuato se eligió como su ubicación geográfica. ¿Por la facilidad para acceder? No, 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 todavía no saben, o al menos no nos han manifestado cuál va a ser su destino, si van a ir en la ciudad, si se van a ir. Por ejemplo, en Irapuato tenemos la región militar, la zona militar, sabemos que ahí están. En este caso con la Gendarmería no se sabe qué se va a hacer, pero creo que al final, todo lo que pueda sumar en materia de seguridad ayuda. En Irapuato, por ejemplo, se ha trabajado en buena manera con los elementos de la Policía Federal y sin duda alguna también con el Ejército Mexicano, que al tenerlo en Irapuato no se ha ayudado en mucho para poder atender y que no ocurran, insisto, las situaciones que te comentaba y poder atender las situaciones que hoy ya quejan. Bueno, ahora sí, Sixto, tuve un saquí a tu directora de Desarrollo Económico, Elian, y bueno, muy contenta porque dice que se han logrado cosas que no se habían visto antes en la atracción de inversiones, un poco el beneficio de la inercia que trae el Estado, pero también que Irapuato ha hecho su propia chamba. Claro, y que Irapuato, yo lo he dicho, está de moda, en el mundo están volteando a México, Guanajuato y en lo particular a Irapuato para poder instalarse. Estamos hablando que hemos generado las condiciones para la llegada de estas empresas y con ello la generación de empleos. Cuando tomé protesta dijimos que íbamos a generar las condiciones para que en Irapuato se dieran cuando menos ocho mil empleos. A dos años de gobierno ya vamos en una cifra de siete mil aproximadamente que se han generado en este tiempo y que vienen más empresas. Hace una semana el gobernador anunció la llegada de Toyota, una nueva empresa con todo este tema automotriz que se va a instalar también en Irapuato y por lo cual eso nos está trayendo ahora sí que el dinero de Irapuato nos ha estado trayendo generación de empleos, nos ha traído desarrollo y todas estas cuestiones que van cambiando la vista de Irapuato porque también a pesar de que hay empresas que han decidido instalarse en algún otro municipio han decidido que es Irapuato el lugar donde lleguen a vivir porque la calidad de vida que se ofrece en Irapuato es la que están buscando ellos. Sí, quedaron ustedes en medio de Silao y Salamanca, cerca de Celaya también y creo que eso está impactando de manera global. En parques industriales ¿se necesita invertir en Irapuato aún en crecer esa infraestructura? Fíjate que es un tema en el cual yo creo que no es un tanto un tema donde el gobierno tuviera que invertirse, un tema donde tienen que seguir invirtiendo facilitar quizás. Así es, facilitar los trámites para aquellos que quieran invertir y que créeme que es un tema natural, por ejemplo, hay un parque sin mencionar nombres que solitos ya van no estoy seguro cuando entré llevaban dos etapas ya van en la quinta en estos dos años que llevo de presidente ¿por qué? Porque ellos mismos quieren atraer esas empresas y saben que en automático tienen que generar las condiciones para que las empresas lleguen por lo cual en Irapuato algún día se lo decía al dueño del parque en torno de Broma le dije seguramente en algunos años voltearé a verte y me vas a decir que ya vas en la etapa número 25 ¿Caso del Río o qué es? No, el caso del Río es quien ha estado con esta visión y sobre todo que ha generado aquellas condiciones que quieren las empresas para poder instalarse Bueno y ahora voltemos a tu administración ¿Cómo has evolucionado lo que recibiste en Irapuato? O sea la burocracia la eficacia ¿se están modernizando también? De todo un poco ejemplo el tema de la mejora regulatoria la parte de los trámites hemos logrado hasta el momento agilizar 50 trámites principalmente de uso de suelo no son todos faltan muchos y tenemos que seguir en esa parte empujando para que se puedan concretar porque ellos van a poder pues también hacer que Irapuato sea un gobierno responsable otro tema también que nos comprometimos y es que algo que no había en Irapuato es lo que en algunas ciudades llaman observatorio ciudadano que nosotros le hemos llamado el Consejo Ciudadano de Evaluación y Transparencia que es aquel consejo que está viendo cómo se manejan las cosas al interior del gobierno y déjame mencionarte al menos dos ejemplos de muchos pero dos donde han participado en procesos que nos interesa ser muy transparentes ejemplo la adquisición de las 50 patrullas nuevas o ejemplo también el tema de la reestructura de la deuda que había y la adquisición de la deuda que fueron más o menos 470 millones de pesos si no estoy mal donde se hizo algo también que no en cualquier municipio se hace se hizo una subasta pública participaron todas las instituciones bancarias que querían participar y al final cada uno se iba bajando en cuestión de cuánto interés así es y en esa subasta salió quien supervisado por este Consejo Ciudadano supervisado por el Consejo por el Ayuntamiento por la Contraloría por un servidor un evento público que se hizo en el Salón Juárez se puso el monto en la pantalla por así decirlo y cada uno empezó a decir qué propuestas hacía al final ganó una institución BBVA Bancomer que ofreció el TIEMAS punto 70 y bueno fue la más baja la que más de convenir a pota y por lo cual fue la que adquirimos y no que se pudiera prestar a malos entendidos ante la ciudadanía de por qué con algún banco y no con el otro que tal vez era mejor ¿Cómo estás en temas de cobro del predial de cobro del agua potable que luego cuentan mucho para tus participaciones federales? Bien vamos bien digo como en todo con los problemas normales pero fíjate que si algo se ha caracterizado y el día de mañana podré decir que se caracterizó esta administración fue por el tema de la gestión de recursos estamos hablando que tan solo en obra pública de algunas que he mencionado más otras que anunciaremos en el informe son más de mil doscientos millones de pesos en pura obra pública en Irapuato lo cual es una cifra sin precedente ¿Pero uniendo el presupuesto normal y las gestiones? Claro de todo de los nuestros los que hemos gestionado y todo en Irapuato es un presupuesto sin precedente ¿Por qué? Porque nunca se ha visto tanto dinero en obras públicas y estamos a dos meses seguramente Arnoldo noviembre, diciembre cuando el lugar donde pases en Irapuato va a ser un lugar donde estés viendo alguna obra que se esté haciendo chica, mediano, grande pero por todos lados se van a estar haciendo por la ciudad y sobre todo aquí lo importante es que estamos haciendo como lo decía obras que nomás eran buenas promesas buenas propuestas que eran intenciones pero que no eran realidades tan solo por decirte el Teatro de la Ciudad una de ellas el Centro de Gobierno que antes le llamaban el Edificio de la Tesorería también en el Centro Histórico donde vamos a mudar todas las oficinas de Palacio Municipal el Puente Floresta por ejemplo en fin son varias de las obras que la gente demandaba por mucho tiempo y que nos estamos atreviendo para poder hacerlas ¿Qué queda para el último año? ¿Qué retos te planteas? Ya dijiste que te vas a quedar hasta el final Ese es el primero el segundo es poder consolidar inaugurar terminar todas las obras que he mencionado ahorita que es la intención que tenemos muy firme estaremos gestionando más proyectos para el próximo año que en su momento daré a conocer pero sobre todo hoy la parte que tenemos que seguir trabajando en este cierre del gobierno insisto es el tema de seguridad vamos a meterle con todo estoy seguro que no va a desaparecer lo que pasa ¿por qué? porque en todos lugares ocurre y hoy no hay un municipio donde ni aunque gobierne el PAMPRI, PRD, PT, Convergencia, PANAL ni ninguno esté tranquilo por lo cual en esa parte hay que ser responsables pero lo cual obliga más a la autoridad a estar en guardia claro así es tenemos que estar en guardia no en un escritorio solamente sino también en el diseño de las estrategias pero también en la calle viendo que se estén implementando este tipo de situaciones si esto pues muchas gracias éxito mañana estaremos pendientes del informe de gobierno un saludo a todo el auditorio y listos porque vienen cosas muy buenas para Irapuato y dejaremos un nuevo rostro en la ciudad ya platicaremos con más Carmen en otra ocasión de cómo van a evolucionar estas cosas el tema del teatro parece muy interesante creo que le va a cambiar el rostro a Irapuato completamente y si me permite nada más ahí mismo en el centro ahorita lo que decía estaremos haciendo ya en poco tiempo inicia la obra del centro de gobierno que es este lugar donde vamos a mudar las oficinas de palacio municipal y que seguramente el próximo año Arnoldo podremos estar hablando de este centro cultural que habrá en lo que hasta el 2015 sea o fue la presencia municipal de Irapuato para convertirlo en este lugar también las oficinas del alcalde se queda únicamente en la planta alta lo que hasta hoy que es la oficina del alcalde el salón Juárez la secretaría del ayuntamiento el staff del alcalde todo esto en la planta alta abajo el salón de Cabildo que es un lugar que no estaríamos cambiando todo lo demás se va a convertir en este centro cultural muy bien también amerita claro que sí carlo con calma después claro que sí Arnoldo te agradezco mucho muchas gracias el presidente municipal de Irapuato Sixto Setina rinde mañana 30 de septiembre su segundo informe de gobierno ya nomás dinos a qué hora siguiendo 6.30 de la tarde en el palacio municipal en la presencia municipal de Irapuato están todos invitados vale la pena porque sobre todo vamos a informarles qué es lo que se ha hecho y qué rumbo tiene esta ciudad muy bien ahí estaremos atentos gracias continuamos tenemos todavía información local importante un enlace con Celaya a la manifestación de campesinos en Zagarpa que se ha hecho